Lorenza López, aquí en tu revista Nicaragua Linda, con una sorpresa que le tenemos para la gente que le gusta estar pegada mucho en las redes sociales y que siempre están siguiendo todo lo que es tendencia en el mes de septiembre, un mes patrio, un mes muy bueno para también unirnos todos como nicaragüenses. Creo que es una cosa muy bonita, aquí acompañado como con Alondrita. ¿Qué tal, Alondrita? Lechita, ¿recuerdas sus tiempos en las gimnasias ritmicas? Fíjate que sí. ¿Cómo le hacía? Le hacía, no, ya no puedo, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? Le voy a pasar una batuta. A mí me gustaba, pero yo quería, no pude nunca. ¿Cómo va a ser? Yo no pude participar en esto porque el abuelo no me dejaba. Pero si el abuelo era el que se ponía con los guirros. No, si el abuelo con unos cumbos, con unos peroles, caminábamos así en la calle. La barbaridad, amigos y amigas televidentes, todavía estamos celebrando fiestas patrias, 166 años de la batalla de San Jacinto y 201 años de la independencia de Nicaragua. Hoy exactamente a través de las redes sociales hubo una jovencita que se viralizó muchísimo y más aún por su belleza y también incluso por el estilo de la vestimenta como palillona. Y precisamente ahí en el norte dicen de que ella disfruta de este quehacer y más aún representando a toda su localidad. Así es, así que vamos a recibir a la jovencita Jade Burgos, que se venga para acá del Instituto Nacional El Liceo Picado. Allá es Matagalpa con este bonito traje que es un saludo y un homenaje a las palillonas de los 90. Me acuerdo mucho que las chicas, ese tipo de historio que en algún momento usó tu mamá. Así es, vea, este traje está homenajeado, se llama clásico de 90 por nuestro diseñador y coreógrafo Alan Zapata. Alan es el encargado de estar trabajando. Voy a contarte un poco, yo la conozco desde chiquita, no me vas a creer, Alondra. ¡Claro! La conozco muy bien y conozco a su familia. ¿Cuál es su parentesco? Claro, fíjense que sí, son... ¿Es la madrina? Yo soy, no, yo tengo una de las otras niñas. Yo soy su tía, podría ser su tía. La madrina de movimientos, verdad. Claro, claro, claro. Vamos a hablar un poco para conocer un poco a Jade. Su mamá fue palillona mucho tiempo, fue reina de los bomberos también. Estuvo trabajando en modelaje, ha estado en concursos también de baile. Siempre ha sido, le ha gustado mucho lo que es la cultura. Así es, así es. Mi mamá se ha destacado en sus tiempos, verdad. Igual como palillona. Igual lo está haciendo ahora como profesora, apoyando a tus hermanitos. A mis hermanitos, claro. Los niños que se presentaron anteriormente, los mellizos, los remelos, como les digo yo, son hijos que les reciben clases de parte de su mamá. Igual, otros niños también. Igual ella anda involucrada siempre en la parte cultural. Su papá es un gran deportista allá en el norte también de Matagalpa. Estuvo jugando en la segunda división de fútbol, jugando básquetbol, también muy conocido en Matagalpa por jugar básquetbol. Y es bien popular allá. Le mandamos saludos a don Milton Burgo allá que nos está viendo. Y espero que no estornude tres, siete veces porque se duerme. No me tiene saludos para vos, Pupuchimiri, que nos está viendo, a toda tu familia. Y qué bonito, qué bonito. Una jovencita. Este es un trabajo que, como muchos podrían decir, este es un golpe de suerte. Pero es un trabajo que se ha venido haciendo formando la familia. Ella también juega a voleibol. Su otra hermana menor. ¿Cuántos años lleva jugando a voleibol? Ya llevo casi cuatro años jugando a voleibol. Y este año ya he participado en nacionales de la asociación de allá de Matagalpa con nuestro profesor Laura, en verdad, que lo dirige. Y pues ahí estamos, ¿verdad? Tu hermanita, que hace poco se presentó, quedaron en tercer lugar ahorita. En la nacional de sub-18, ella quedó en, ¿cómo tú puedes decir? Sí, participó con todo el equipo. Como tercer lugar, el equipo quedó en tercer lugar teniendo 14 años. Representando a Matagalpa. En la sub-18, ¿así se dice? Sí, así es, en sub-18. Qué bueno. ¿En qué año estás? ¿Directamente en el instituto? En el Instituto Nacional de Liceo Picado, quinto año ya. Este es vos. Y María Ángel está en tercero. En tercero. En tercero, cuarto. Tercer año. Contanos un poco. Segundo, segundo año. Vos que estás en mucho de las redes, Alondita tiene un internet, una plataforma muy buena. Ella tiene una persona que está apoyada también en la parte del maquillaje y un poco también hasta el modelaje. En todo. Es mi profesora, le digo yo, la llamo como profesora bella. Es mi profesora Amy Pérez, que es una maquillista profesional que siempre me ha apoyado en todas las presentaciones. Ella es la que se encarga de imponerme bella, ¿verdad? Y en todas las actividades me ha apoyado y yo le agradezco muchísimo a ella. ¿Qué sentiste cuando te viralizaste en Facebook? Por ejemplo, luego de haber publicado un par de fotografías. La red de comunicadores de la juventud en Matagalpa. ¿Quién fue quien la tomó la foto? Ah, el fotógrafo Shaggy. Él fue el que me tomó las fotos que también se hicieron virales, ¿verdad? Y, pues, él fue el fotógrafo. Y algunas que yo subí de mi perfil que también se hicieron virales. La verdad es que para mí fue un boom, como todas las personas que me conocen, que me dijeron, wow, Jader. Vienen, como yo, también vienen de una familia muy católica. Ellos te van a promesas, te van a taquinoteca, allá andan de todo. Y siempre ha sido así, pues, participar en actividades religiosas, desde pastorelas, me acuerdo. Desde chiquita. En todo, andaba, danza, que baile, que teatro, que paliona desde los cuatro años. Y siempre ha sido algo como que me ha gustado estar en estas actividades culturales, ¿verdad? Y ahora se viene formando, mira, Nondria, disculpa la palabra, porque yo quiero hablar. Yo hablo mucho por ella. Yo te iba a decir, está incursionando lo que es la plataforma de Nicaragua. Nicaragua Diseña, que fue, contanos un poco cómo fue el proceso, cómo llegué a ella. Bueno, la verdad es que fue el año pasado, comencé a Nicaragua Diseña, ¿verdad? Hice el casting, clasifiqué, fui a algunas pasarelas como Chinandega, León, San Juan. Y fue a Nicaragua Diseña, para mí ha sido una plataforma que me ha hecho crecer también en las redes sociales. A cómo interactuar con las demás personas, en, ¿cómo se llama? Claro, digamos, en el público. En el público, con las cámaras, cómo proyectarse a través de eso. Y la verdad es que ha sido un apoyo grande. Ya tienes bastante experiencia ahora como modelo. Estás incursionando en las redes sociales. Estás culminando tu último año en secundaria. Pero, ¿qué tipo de ocio o carrera crees vos de que te llama la atención y que ya estás lista para echarle las pilas? Pues, la verdad, mira, que tengo dos opciones. Pero siento que mi fuerte ahorita, que siento, es como marketing. Y la verdad es que me gusta. Ya he platicado con varias personas que estudian esa carrera. Y me llama la atención. La verdad es que me gusta la fotografía, todo eso del marketing. Creación de contenido audiovisual. Todo eso, porque nosotros sabemos que en Nicaragua, pues, y Matagata, todos los departamentos, tenemos mucha gente emprendedora. Sí. ¿Por qué no darle proyección a sus manos? Me encanta esa parte, ¿verdad? Entonces, sí, creo que marketing. Bueno, y lo que también creo yo es pertinente, que la linchita aprenda un poquito de los pasos. Claro. Sí. Oye, en serio, pero mira, vamos a ver para que ven con una familia de artistas. Estamos a pasar aquí a los chicos, a Milton, a Marianguil, que juegan poli-boom, esta chavala. Muy buena una campaña de Matagalpa. Esta familia bella. Burgos, Rugama, ¿qué tal? Vamos a ver cómo... Javi nos va a enseñar algunos pasecitos de los que tenés. Pasanos. Jefferson también anda por acá, también de Matagalpa. Saludos, Javi, papi. ¡Lensada! Una fotocopiadora totalmente. Claro, hay de todo. Mira, aquí tienen una combinación de toda la parte. Son igualitas, son, de verdad que sí, si solo un poquito de años y ya son gemelas, porque esta otra jovencita es igualita. Yo pensé, de hecho, en un momento cuando la miré, la palillona, ya anda, ya. Decía yo, pero después, no, no puede ser posible, ella venía con traje de palillona también. Ah, yo también. Oye, mira, pero ¿saben qué? Lo que me gusta de ustedes es que le agradecen siempre a su mamá. Creo que su mamá siempre ha estado apoyándola a ustedes y es una cosa importante. Bueno, también le agradezco mucho, muchísimo a Dios, ¿verdad? Por esta gran oportunidad que me ha dado. Creo que es en el momento indicado que él me lo puso, porque realmente yo quería este año destacar. Y pues, como dije siempre, pues, que le agradezco infinitamente el apoyo de mi madre, porque siempre está ahí con nosotros, los cuatro, para cualquier actividad, ya sea cualquiera, cualquiera. Siempre está ahí apoyándonos ahí al lado de nosotros. Sobre todo, miren qué bendición, porque no todos tienen a su madre aún viva o no todos tienen ese apoyo, porque quizás mamá está trabajando y, por ende, no tiene el tiempo suficiente para garantizar ese tipo de entretenimiento, la enseñanza de la cultura y, sobre todo, que también les esté jalando la oreja, porque de pequeños ya van creciendo. Es la que me recuerda a todo. Acuérdate, tal, acuérdate. A un amigo de nosotros aquí, Reynaldo Silva, él desde chiquito ya tenía un don, desde chiquito no pudieron entender a la familia, pero desde chiquito él le hacía coñac, coñac, bebé. Le ponían bebé en la cuna, bebé. Bebé. Bebé y coñac, coñac. Y entonces, miren, ahora ya es un profesional. Hay que apoyarlo. Quiero, vamos a ver, ¿cómo son esos pasos? Quiero que me enseñes a Adi, porque yo ando... Con las manchas. Te voy a buscar una batuta. ¿Me lo permitís? Bueno, bueno, bueno. Hazla. ¿Qué vas a hacer, el abuelo? ¿Qué vas a hacer? Ahí está con este... Te conseguí una batuta. Tienes que seguirme. Si no, háganse un lado, porque vos aquí ni quieres me van a sacar los ojos. Primeramente aquí, ve. Marca sencilla, eh. ¿Qué? ¡Eso, Lecha! ¡Vamos, le vueltis! ¡Tengo flot! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Todo lo que se pueda! ¡Ves! ¡A los lados, ven! ¡Lecha! ¡Arrítmica! ¡Qué bárbaro, vale! Llegué 50 libras más yo de tarde. ¡Porte, Lecha! ¡Elegancia! Parece que está bailando chinamo, mamá. ¡Merengue, pues, merengue! ¡Qué bárbaro! ¡A ver, muchas gracias, Ade! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a la visita que tuvo con nosotros! ¡Qué bueno! ¡Apoyemos a una chica jovencita que tiene mucho que conocer de la vida! ¡Sí, sí! ¡Qué bueno! Y tenemos la familia que la quiere, que eso es importante y que te apoyen tus sueños. Así es, y felicitaciones adicionales. Quiero darte el consejo de que ya, como en las redes se está sonando, sepas aprovecharlas para bien, siempre y cuando uno también esté mostrando parte de un contenido buenísimo, del que uno también puede llegar a ser un influyente en las redes sociales. Ahora, vamos a ir para acá, no, a ustedes también, por venir desde allá, desde el norte, desde Matagalpa, hasta acá, a disfrutar con nosotros, aunque no se los vamos a perdonar, Lencha, porque nos trajeron las guiridas. ¡Ah, sí! Estaba cerrado, o sea, estaba cerrado a las cuatro de la mañana. Muchas gracias, María Ángel, y felicidades, tercer lugar, Mina, en voleibol, y esperas hacer tu carrera también deportiva también. Sí. Eso es bueno, está bueno. Muchas gracias, nosotros nos vamos a... A su salud, Lencha. Gracias. Ya, ya, ya está, que vengan a un lado con OptiCafeter, acá en la revista Nicaragualín. ¡Agui, gui! ¡Adiós!